Hola a todos, disculpen por el retraso hoy veremos sobre Rin Matsukafel amiga de Shizuka. Rin es un estudiante que asiste a la escuela secundaria Tatanas y opera un tanque ligero tipo 97 Teke como conductor. La victoria de Oara y sobre Sounders fue una gran noticia en la televisión, lo que llamó la atención de Rin. Continúo siguiendo el progreso de Oara y durante todo el torneo, apoyándolos, durante todo el proceso. Su victoria sobre Kuromori Mine hizo que ella se interesara por el sensado y la llevó a seguir los pasos de Mio. Comenzó a investigar la posibilidad de unirse al club sensado de su escuela, pero desafortunadamente para Rin, se había disuelto hace más de una década. Afortunadamente, pudo participar en sensado haciendo equipo con Shizuka Tsuruki uniéndose a las batallas, de Tankathlon. La apariencia de Rin es una chica de ojos marrones y cabello largo y rubio. Ella es un poco más alta que Shizuka. Su personalidad si bien a menudo parece ponerse nerviosa fácilmente por las decisiones precipitadas de Shizuka y su método de mando un tanto incómodo, parece saber lo que está haciendo la mayor parte del tiempo. Sin embargo, desearía saber lo que hace Shizuka la mayor parte del tiempo. A medida que avanzaba el combate del caldero, Rin se emocionó mucho más por la batalla, lo que sorprendió a la propia Shizuka. Curiosidades, la primera es que Rin es el tercer personaje del universo Gils un panzer que tiene figuras de Boku en su habitación. Y la segunda es que al ser mecánica idolatra al equipo del tijer Porsche de Oari. Bueno eso es lo que puede saber de ella, si quieren saber más sobre ella visiten el manga, nos vemos hasta un próximo vídeo de más personajes pocos conocidos. Chau.